La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche que bailamos abrazados Y juramos un te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!